¡Chao, en la casa! Mis que Rock Blues, una simicha pibitaita maracona Vamos a ver cómo cambiamos Cusco, Ayacucho, Apurina Huancabelica, finales de mi Una similata de unas que en Quechua, Rock Blues y... ...de Lima, Perú, Nisanzuario Estamos viniendo desde lejos de los Andes Pasando por Cusco, Ayacucho, Apurina, Huancabelica Y estamos en esta ciudad grande Lima, muy buenas noches Lima, Perú, muy mucho fuerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!